Bruno Neumann, ¿sabes cuánto te admiro? Y no puedo pasar este momento de estar aquí en este jardín fabuloso, que platicar de tu último libro, Las Vendenantes. Cuéntanos, ya eres, mira, Bruno es coleccionista de objetos, de cosas maravillosas, de plantas, de todo, y también de palabras, entonces, platicanos. Esa es una enfermedad que tengo que agradecerle mucho a mi madre, que me contagió desde chico. Un gusto por lo mexicano, por el arte, por el arte popular, por los objetos, los objetos significativos, y todo eso siento que lo aprendí de ella. Pero luego estudié comunicación, y pues me di pronto cuenta de que la palabra, pues es nuestra materia prima básica, tú como comunicadora, pues sabes. Y entonces me dediqué, a costa de mi memoria, que acabé con ella. Porque no, sabes que, siempre traigo conmigo un papel y lápiz para apuntar las cosas que tengo que hacer, las cosas que se me vienen a la mente, las cosas que se me ocurren, en los pendientes, y también las palabras y las frases. Que alguien dice por ahí, que digo, me la robo, me la llevo. Llegaba, llegaba yo, uno, dos, tres días, sacaba y les sacaba en un cuaderno azul, pedido en el escritorio, y ahí estaban las frases y las palabras, les sigo contando. Tres años, treinta años, treinta años oyendo, lo que decía mi tía, lo que oí por allá, lo que, una expresión que se me, que la leí, y un día le dije a mi secretario, sepárenme, por favor, las palabras de las frases. Sí, exacto. Sí, exacto. ¿Cuáles son tus favoritas? No, no puedo tener favoritas, pero, es una que me llama mucho la atención, yo mismo no tengo idea de qué quiero decir, y la hemos usado, salió el chirrión por el palito. Ah, bueno, claro, o sea, ¿cómo? No tengo idea de qué, dónde viene, no soy filólogo, no hay más que una, así se usa. ¿A quién se le ocurrió? Son buenísimas, es que de verdad, el vocabulario del mexicano, es además de basto, y es muy coloquial, y de una, de un ingenio espectacular, ¿no? O sea, la verdad. Hay dos cosas que quiero subrayar, una es, las ilustraciones son de Gonzalo Tassier, que es un estupendo ilustrador, diseñador, maestro de muchos diseñadores, en México, el único mexicano que le han dado la medalla de artes en Londres, en el premio de British Academy Awards, este, por su trabajo y por su trabajo, por su formación de muchos diseñadores, y luego, este, es muy bonito el, el prólogo de Pablo Boyosa. Pero bueno, nosotros, yo lo que sí les puedo decir, aquí en La confianza con el señor Newman, es que este libro está chidísimo, ¿no? Y voy a citar a Leonardo Kurchenko, que, que bueno, son tan amigos, y que justamente está en la, en la, en el, en el contrapasta de aquí, que dice, ahora, pélale por el libro de Bruno, que está de pocas tuercas, y se lo vamos a dar de cuelga a tu tía, y con eso terminamos, con esta palabra, saludamos, señor Bruno Newman, qué bonito. Gracias, Ros, qué gusto. Gracias por, por estar aquí conmigo.